...del área de epidemiología para la fumigación de nueve cuadras a la redonda de todos estos casos y la verdad que estamos trabajando también fuertemente con los equipos de salud para que tengan presente este diagnóstico y más todavía teniendo en cuenta si han trasladado a otras provincias, es decir que tenemos que tener en cuenta y presente el nexo epidemiológico. ¿Ese tercer caso sería autóctono o también importado? Estamos en estudio, no podemos decirte si es autóctono o importado porque hay algunos antecedentes, pero por eso se han enviado las muestras también a este hospital para trabajar respecto al tema de la PCR. Nosotros no nos podemos olvidar de la PCR, más allá del COVID también se hace la PCR que se hace acá y esta muestra también se manda a Buenos Aires para acotejarla. ¿Este operativo se dispara directamente cuando da un caso positivo en cierto lugar? Este operativo se larga exactamente de esta manera, cuando hay un caso positivo en estos lugares, entendiendo que si hay sospechas y que tiene fundamentalmente una clínica importante y esto que hablábamos recién del nexo epidemiológico, bueno, el paciente debe consultar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!